Este espacio llega hasta usted gracias al patrocinio de... Hoy se celebran los días mundiales de la cruz. Hoy se celebran los días mundiales de la cruz roja y de la media luna roja, así como del cáncer de ovario y del burro. Día internacional de la talasemia, además de que se celebran las jornadas del recuerdo y reconciliación en honor de quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. En 1753 nace Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la Independencia de México. En 1846 es la Batalla de Palo Alto. Fuerzas estadounidenses derrotan a las tropas nacionales al mando del general Mariano Arista. En 1893 muere Manuel González. Durante la intervención francesa, fue secretario de Guerra y Marina de Porfirio Díaz y presidente de la República, así como gobernador de Guanajuato. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. En 1908 nace Arturo de Córdoba, actor. En 1923 en México se inaugura la CYL, una de las primeras emisoras de radio de este país. En 1925 nace Rodolfo Morales, pintor surrealista. En 1936 nace Víctor Manuel de Anda y Turbe, cantante romántico mejor conocido como Víctor Iturbe Pirulí. Los cumpleaños de hoy son Felicity Latt, soprano británica. Los estadounidenses Philip Bailey, cantante de la banda Earth, Wind and Fire. Chris Franz, baterista de la banda Talking Heads. Billy Burnett, de la banda Fleetwood Mac. Y Alex Van Halen, baterista de la banda que lleva su nombre. Los españoles Marta Sánchez, cantante. Y Enrique Iglesias, cantante, compositor y productor. Darren Heiss, cantante australiano de la banda Savage Garden. Y Suga, rapero, compositor, productor, modelo y bailarín de la banda sudcoreana. BTS, muchas felicidades.